Hola, ¿cómo están? Buenos días y bienvenidos. Soy Josi y estamos comenzando con el horóscopo de hoy martes. Así es, tengo consejos como siempre y un ritual para conseguir dinero rápido para una emergencia. Así que si la tienes, préstame atención. Eso es más adelante. Ahora vamos a empezar con el primer signo que es Aries. Aries, hoy estás como que un poco preocupado por algún tipo de respuesta que necesitas con respecto a un trabajo, pero llega y va a ser positiva. Los que tienen pareja, tu pareja está haciendo todo lo posible por cumplir con algo que te ha prometido y hoy va a tener noticias buenas. Los que no tienen pareja, esa persona te sigue atrayendo y hoy la vas a ver y van a estar juntos, van a hacer algo especial entre ustedes. Así que estás bien encaminado. Tu número de suerte es el número 10, tu palabra clave la armonía y tu color de suerte el amarillo. Seguimos con el signo de Tauro. Tauro utiliza tu intuición para continuar con ese trabajo que quieres sacar adelante. Los que tienen pareja, analiza tus emociones y deja de dudar de la otra persona porque estás deteriorando tu relación. Los que no tienen pareja, esa amistad se está transformando en algo más, pero toma las cosas con calma. Tu número de suerte es el número 19, tu palabra clave el éxito y tu color de suerte el dorado. Seguimos con el signo de Géminis. Géminis, hoy es un día de buenas noticias con respecto a ese cambio laboral que estás buscando. Los que tienen pareja, recuperas la confianza y hoy te sientes estable en tu relación. Los que no tienen pareja, hoy tienes noticias de una persona que se alejó pero que te extraña demasiado. Tu número de suerte es el número 9, tu palabra clave la confianza y tu color de suerte el celeste. Si en estos momentos quieres conversar conmigo o con alguna de mis expertas para poderte ayudar, ingresa a chateaconjossi.com. Nosotras te estamos esperando. Y estamos de regreso con mucho más del horóscopo de hoy martes, pero como todos los martes quiero compartir contigo este consejo. Pasa un palo santo encendido por todo tu negocio para limpiarlo de energías negativas. Así vas a traer buena suerte. Si quieres conocer más de mis consejos y de tu futuro, ya sabes, ingresa a chateaconjossi.com. Nosotros seguimos con el signo de cáncer. Cáncer, cáncer, buenas noticias con respecto a ese cambio que quieres hacer en el trabajo o en tu negocio. Va a ser exitoso. Los que tienen pareja, cuidado con una escena de celos, puede llevarte a una discusión enorme y a un rompimiento. Los que no tienen pareja, una llamada de atención de alguien porque te has metido en algún tipo de chisme o habladuría. Y aléjate de una persona que te trata siempre de meter en estos líos con sus comentarios. Tu número de suerte es el número 20, tu palabra clave la transformación y tu color de suerte el azul. Seguimos con el signo de Leo. Leo hoy es un día tenso de mucho trabajo. Trata de alejarte de una persona conflictiva dentro de tu entorno laboral. Los que tienen pareja, momentos muy apasionados que se recuperan por fin. Los que no tienen pareja, hoy vas a ser el centro de atención y vas a llamar la atención de esa persona que te gusta por fin. Tu número de suerte es el número 21, tu palabra clave la realización y tu color de suerte el turquesa. Seguimos con el signo de Virgo. Virgo hoy aclaras malos entendidos con un compañero y logras un buen acuerdo. Los que tienen pareja, evita discusiones. Hoy no pierdas el control. Los que no tienen pareja, reaparece esa persona que te gusta. Hoy es tu oportunidad de verdad de acercarte. Tu número de suerte es el número 8, tu palabra clave la pasión y tu color de suerte el anaranjado. Si en estos momentos quieres, buscas conversar conmigo o con alguna de mis expertas para poderte ayudar y aconsejar, ingresa a chateaconjossi.com. Nosotras te estamos esperando. Y estamos de regreso con mucho más del horóscopo de hoy martes. Pero antes que nada quiero compartir contigo este consejo. Escúchame bien, lleva siempre contigo cuatro nueces moscadas cada vez que necesites nuevos ingresos. Verás cómo los consigues. Si quieres conocer más de mis consejos y, por supuesto, más de tu futuro, ingresa a chateaconjossi.com. Nosotros seguimos con el signo de Libra. Libra, hoy vas a resolver un asunto documentario para cobrar un dinero. Los que tienen pareja, tu pareja se está fijando en detalles para poder llamar tu atención. No la malinterpretes. Los que no tienen pareja, esa persona del pasado regresa muy arrepentida a tu vida. Tu número de suerte es el número 8, tu palabra clave el equilibrio y tu color de suerte el morado. Seguimos con el signo de Scorpio. Scorpio, retomas ese proyecto de nuevo, pero esta vez con más oportunidades. Los que tienen pareja, no te cierres en tus ideas. Escucha lo que tu pareja te tiene que decir. Te vas a sentir más tranquilo. Los que no tienen pareja, no imagines cosas donde no las hay porque alguien que puede ser importante en tu vida se va a alejar. Tu número de suerte es el número 6, tu palabra clave el equilibrio y tu color de suerte el azul. Seguimos con el signo de Sagitario. Sagitario, un nuevo comienzo para ti profesional. Ahora sí tus ingresos se pueden multiplicar. Los que tienen pareja, tu pareja se siente insegura, pero hoy vas a hacer todo lo posible por rectificar tu error. Los que no tienen pareja en una reunión social, te reencuentras con alguien que sientes indiferente, pero en realidad está un poco molesto. Vas a tener que tú dar el primer paso. Tu número de suerte es el número 10, tu palabra clave el cambio y tu color de suerte el fucsia. Por supuesto, si en estos momentos quieres conversar con alguien que te escuche, que te entienda, que pueda ver contigo tu futuro, mis expertas y yo te ayudamos, te esperamos. Por eso ingresa a chateaconjossi.com. Ya sabes que te estamos esperando. Ya estamos de regreso con mucho más del horóscopo de hoy martes. Nos encontramos ya con el signo de Capricornio. Capricornio, cobras ese dinero y lo reinviertes. Va a ser muy positivo. Los que tienen pareja luego de una conversación, te unes más a tu pareja, logras esa reconciliación que creías imposible. Los que no tienen pareja, cambias tu manera de pensar y apuestas por esa persona que es muy compatible a ti. Tu número de suerte es el número 6, tu palabra clave la decisión y tu color de suerte el amarillo. Seguimos con el signo de Acuario. Una propuesta que vas a analizar antes de aceptarla, pero sí la vas a aceptar. Los que tienen pareja, me parece que tu pareja está mostrándose generosa justo en un momento cuando lo necesitas y va a ser ideal para ti. Los que no tienen pareja, estás haciendo todo lo posible para que esa persona se fije en ti y lo vas a lograr. Tu número de suerte es el número 10, tu palabra clave el cambio y tu color de suerte el verde. Seguimos con el signo de Pisces. Pisces, este es un día maravilloso para trabajar en equipo. Tu creatividad va a florar y todos te van a seguir. Los que tienen pareja, cuidado, habla con la verdad. Tu pareja siente que le estás mintiendo porque estás evitando una conversación y enfrentar algo. Los que no tienen pareja, no reprimas tus emociones porque al hacerlo vas a perder una oportunidad y a alguien que te importa mucho por tu temor. Tu número de suerte es el número 9, tu palabra clave la confianza y tu color de suerte el turquesa. Por supuesto, pasamos este ritual para conseguir un dinero rápido, un dinero que necesites de emergencia. Vas a colocar en un bowl arroz y en un papel amarillo vas a escribir con lapicero verde el monto que necesitas. Lo vas a colocar en el fondo del bowl lleno de arroz y luego vas a colocar siete trocitos de canela dentro del bowl de arroz. Verás cómo en poco tiempo consigues ese dinero. Va a ser rápido, pero hazlo con mucha, mucha fe. Si quieres conocer más de mis consejos, más de mis rituales y más de tu futuro, ya sabes, ingresa a chateaconyossi.com. Nosotras te estamos esperando.